Les presentamos las noticias de hoy lunes 23 de enero. PNC localiza abandonada una moto robada. Policías de la comisaría 31 que mantienen recorrido de prevención en jurisdicción del kilómetro 54 antigua ruta Palinescuintla. Localizaron abandonada una motocicleta marca KTM modelo 2019 color anaranjado, sin placa de circulación. Y al solicitarse solvencia a través del número de chasis, se estableció que él corresponde a la placa M828 GKR. Y que fue robada el 16 de noviembre de 2022 en la colonia El Calvario, zona 1 de Vía Nueva. Dos capturados y tres armas de fuego decomisadas al oriente del país. En el caserío Los Vázquez, aldea La Cumbre Olopa Chiquimula, policías de la comisaría 23 que realizaban recorridos de prevención. Identificaron anoche a dos hombres de 29 y 65 años, quienes presuntamente se encontraban bajo efectos de licor y de manera ilegal portaban tres pistolas marca Arcus y Pietro Beretta, calibre 9 milímetros, con tres tolvas y 24 municiones disponibles. Presuntos responsables de herir con arma blanca a una mujer son capturados. Tres hombres fueron capturados anoche por policías de la comisaría 32 en el barrio El Cerrito de la Cruz Barberena, Santa Rosa, encontrándose presuntamente bajo efectos de licor. Y al identificarlos, se les encontró cuatro cápsulas y un colmío con cocaína, así como un cuchillo y una navaja. Dos menores con alerta Alba Kenneth son localizadas en Las Vera Paces. En seguimiento a dos alertas de Alba Kenneth, Policía Nacional Civil localizó a dos adolescentes de 14 y 15 años en Las Vera Paces, quienes desde los días 20 y 21 de este mes habían sido reportadas como desaparecidas. Ataque armado en ruta San José Pinula deja a una persona muerta. Los bomberos voluntarios fueron requeridos al kilómetro 20 de la ruta San José Pinula por un ataque armado contra una persona. Los socorristas informan que ya no pudieron reanimar a la víctima, un hombre de unos 45 años. Manifestantes retienen a policía como rehén en sur de Perú tras disturbios. Manifestantes antigubernamentales peruanos raptaron y mantiene como rehén a un policía fruto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden de este domingo en la localidad de La Joya, en el departamento sureño de Arrequipa, informó el gobernador regional. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Samuel Bardales para Isabalencetv y Radio Feilo. Informó Samuel Bardales para Isabalencetv